Vamos a darle la bienvenida a Marcia Collazo, autora de Te acordarás de mí. Un placer realmente tenerte, Marcia, aquí en la mañana. Bueno, para mí también es un gran placer. Buen día. Buen día, ¿qué tal? Me parece, ¿no?, que la televisión que hacen ustedes, no cualquiera, la televisión que hacen ustedes es muy importante en cuanto a comunicación creativa, que enriquece. Así que, bueno. Bueno, el libro lo que plantea ya me supone un trabajo de investigación muy riguroso, porque meterse con los amores o desamores, con las pasiones, y ese puertas adentro de personajes muy importantes de nuestra historia, primero supone un gran trabajo de investigación para tener documentación pertinente. Después me imagino que habrá parte de percepción, parte de intuición de determinado tipo de situaciones, y bueno, un vuelo, obviamente, de quien va a escribir, de alguna manera, estas historias. ¿Cuánto lleva un trabajo de investigación, por ejemplo, sobre, no sé, podríamos decir, Juan Zorrilla de San Martín, sobre Carlos Sáez, sobre Aparicio Sarabi? Historiar sobre los amores y desamores de Aparicio Sarabi, es genial. No, no, lleva años, es decir, son años, de repente, de una introspección, de una meditación que uno lo acompaña en todo lo que hace, desde que se levanta y toma el café hasta que se va y trabaja, y se sube un ómnibus o lo que sea, y uno siempre está con acción. Llevas eso, llevas eso en la cabeza todo el tiempo. Siempre, siempre. Si no lo llevas, no lo podés, no lo podés ir elaborando. Pero después es como dice él, viene la parte de la investigación en serio, que ahí tenés que agotar todas las fuentes posibles que haya sobre el tema, y yo ahí las muestro a todas, porque es el primer, no, no es el primer libro, es el segundo libro en que pongo bibliografía, porque, bueno, como no es una novela, si fuera una novela, no, porque en Amores y Marrones, por ejemplo, que era una novela, yo lo que ponía eran muchas citas, muchas citas, cada una carilla, dos carillas. Amores y Marrones, hablamos de los amores, las mujeres de Artigas, por eso digo, pero también había citas a... Ah, sí, 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 la novela entera, cada una carilla y mera, tiene una cita histórica. Claro, claro. Pero acá, como era una especie de ensayo literario, acá, bueno, me despaché a fondo con la bibliografía, pero claro, después viene, hay tres partes. La primera parte es la investigación, la segunda parte es tratar de confrontar esa información con los amores y desamores de estas personas, y por qué lo hago, que ahora te cuento por qué. Y la tercera parte es crear un estilo literario con todo eso, o sea, tratar de hacer una cosa donde esté yo, y estoy yo además, estoy yo, en casi todos los capítulos empiezo relacionando el personaje con mi vida propia, de alguna manera. ¿Por qué llegué a él? Claro, porque te iba a decir, no debe ser caprichosa la elección, no es, ah, este tiene una buena historia, lo incluyo. No, claro. Tiene que tener un algo con ese personaje. En casi todos hay una referencia, algo personal hay. Y bueno, y de repente, ¿por qué elegí los amores y los desamores? Bueno, porque siempre me interesó mucho del punto de vista literario, pero también historiográfico. Acordémonos que Barrán fue el que introdujo esa historiografía tan rica, esa mirada tan diferente sobre la humanidad, porque eso es la historia, al fin de cuentas, ¿no? El paso de la humanidad por el tiempo y por el espacio. Esa mirada tan rica que ya habían empezado a elaborar en Europa sobre la vida privada, sobre los individuos de carne y hueso. No tanto los reyes y las batallas, sino los individuos de carne y hueso. Y si tú eso lo llevas a la literatura, bueno, ahí te encontrás, ¿no? El general en su laberinto de Gabriel García Márquez, por ejemplo, donde se relatan las fiebres, los sueños, los terrores, las ilusiones, las esperanzas y las ambiciones de Simón Bolívar. Pero ¿desde dónde? Desde un lugar totalmente íntimo. Y después está, yo qué sé, Julia Cristeva, Eric Fromm con el arte de amar, Roland Barthes, el francés, que también habla del discurso amoroso, ¿no? Fascinante lo que dicen. Y entonces yo pensé, ¿por qué no traerlo a nosotros? ¿Por qué no traerlo a este ámbito uruguayo, a nuestra historia, a nuestra identidad uruguaya? Y pensar en los amores y desamores de gente que, como tú decís, en los más diversos ámbitos ha ido dejando una trayectoria. Pero además, no solo de los más diversos ámbitos, con distintos puntos en el pasado, ¿no? Ubicándolos en distintas épocas también. Exacto, claro. Eso está bueno para jugar también. Sí, sí. Hay una variedad, sin ninguna duda, porque tú tenés de repente a Carlos Saez, que lo ubicamos más o menos ahí a fines del siglo XIX, o tenés a Becho, el del violín, que mucha gente piensa que es una canción. Sí. Pero que en realidad Becho fue un gran artista nacional. En su momento fue, dicho por directores de orquesta europeos, uno de los cinco mejores violines del mundo, nuestro Becho e Ismendi, que deslumbró a Zita Rosa. Claro. Y por eso Zita Rosa. Y además les digo, la tonada de Zita Rosa, esa tonada que, bueno, que no puedes olvidar, está sacada de un juego que hacía Becho con su violín para afinarlo. Ah, mirá. Está bueno. Entonces, ahí te empezás a enterar de un montón de cosas que están en claves de amor, de desamor, pero también de vida, de obra. Marcia, te escucho y me sale la pregunta, me sale la curiosidad de los personajes que están consignados y que están trabajados en el libro. ¿Cuál era el más enamoradizo de todos? Sí, es una buena pregunta. Yo creo que Aparicio. Aparicio. Sí. Aparicio era algo. En cada paraje una novia. Sí, bueno, era famoso y lo cuentan sus propios biógrafos, los que más lo han respetado y lo han admirado, lo dicen. Así que imaginate. Claro, él tuvo su matrimonio, pero él tenía sus amantes y doña Cándida lo sabía. Pero yo no me refiero a eso. Entonces yo quiero acá decirle a los oyentes que yo rehuyo al sensacionalismo, rehuyo a la bomba periodística. Sí, yo me quedo con el análisis más fino que yo pueda hacer de un alma humana desde mi lugar modesto en el mundo. Y yo ahí me concentro en Cándida. En lo que Cándida pudo llegar a sentir, a pensar, a aborrecer, a detestar de esa vida que tenía que llevar. Junto a su marido, al que seguramente amó mucho. Pero el destino no le jugó muy bien a Cándida. Porque para empezar, tuvo seis hijos varones. Ni una mujer que le consolara esa soledad en que vivía. Y además, imaginate, seis hijos varones, ¿a dónde van? A las patriadas. Y así le tocó padecer. Así le tocó padecer. ¿Y hasta dónde, Marcia, estos amores y desamores influyen en lo que estos hombres realizaron? Es decir, Aparicio, Juan Sorrilla de San Martín, no sé, Carlos Gardel. Bueno, ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde? Los amores y los desamores. Cuando uno sabe que influye esos amores y desamores en la vida personal, en todos y cada uno de los actos que, por ejemplo, acometemos diariamente. En esta clase de hombres que desarrollaban diferentes tipos de actividades por las cuales, obviamente, llegaron a tener la fama que hoy tienen o esa estatura de personajes que hoy tienen. Esos amores y esos desamores, ¿hasta dónde influyen? ¿Llegaste a esos puntos de influencia para determinar, ah, claro, estaba pasando por este periodo, estaba pasando por este otro periodo? Sí, sí, totalmente, totalmente. O sea, yo creo que los amores y los desamores de nuestra vida juegan un papel principalísimo en nuestra vida. No voy a ser que nos marcan o que nos condiciona porque la libertad humana siempre existe. Pero por aquello de te acordarás de mí, por eso elegí ese título, eso es un golpe a la mandíbula esa frase, ¿no? Te acordarás de mí. ¿Para tu suerte o para tu desgracia? ¿Para tu consuelo o para tu desconsuelo? Pero siempre te vas a acordar de mí. En el sentido de que cuando vos te jugaste un amor, si no, no te jugás. Pero cuando vos te jugaste a formar una pareja, te puede pasar ser muy feliz, te puede pasar ser muy infeliz, te puede pasar que te abandonen, te puede pasar que se te muera, te puede pasar de todo. Y el punto es que vos jugaste a una cosa muy grande tuya que es la intimidad, hasta el fondo prácticamente, ¿no? Y entonces, sí, creo que determina muchísimo, creo que es un campo muy inexplorado en Uruguay, incluso de parte de la literatura. La literatura no se atreve, por lo general, a hablar de amor. No sé si es que se considera que es cursi. Mencionar la palabra amor. Y yo creo que sí, que todo está en cómo la mencionás, en qué contexto. ¿Qué historia te cautivó? ¿Cuál fue la que más te cautivó? Y bueno, en realidad, varias. Te diría que, por ejemplo, la de Carlos Saez. Cuando se descubre, Carlos Saez se muere a los 22 años. Eso es un milagro. Saez es un milagro. Y cuando se desmonta su autorretrato, su famoso autorretrato, con esa mirada fija que él tenía, como del con, se desmonta para cambiarle el marco. Y se le va a cambiar el marco porque se quiere hacer una exposición. Les cuento por qué. Es un suspenso esto. Se levanta el autorretrato y debajo se descubre una pintura titulada Joven Italiana. Se llama así, la llamamos así. Joven Italiana. Y aparece el retrato de una muchacha muy joven que no pasará de los 16 años. Envuelta en una especie de plumas, ¿no? Y con los labios muy carnosos. Y las dos bocas, casualmente, estaban a la misma altura en el ensamblado. Bueno, y ahí se provocó un revuelo tremendo, ¿no? Sallaron incluso artículos internacionales sobre el hallazgo. Acá también salieron. El beso eterno, le llamaron. Se estaban besando perpetuamente. Y fue lo que él quiso. Porque no hay otra posibilidad. Fíjense que él trajo el autorretrato, lo expuso acá, después se lo volvió a llevar a Europa. Y uno se pregunta, ¿y por qué se lo volvió a llevar a Europa? ¿Por qué no lo dejó acá? Claro. Porque seguramente era el tributo a una mujer amada. Claro. Y no sabemos qué pasó. Lo que sí sabemos es que solo Carlos Sáez pudo haber adosado los dos retratos. Retratos para que quedaran unidos en un momento. No, entonces son esas cosas que te erizan. Ese es uno de los que más me impactaron. Y después Juan Sorrilla San Martín, también, con sus dos esposas. Pobre Juan Sorrilla. Con ninguna de las mujeres que amó, tuvo suerte. Su madre se murió muy temprano en la vida. Su esposa Elvira se murió trágicamente. Y su segunda esposa Concepción, también. También. Marcia Collazo nos propone. Muy bueno. Que acordarás de mí, ¿no? Un fragmento, obviamente, de la letra de la comparsita. Sí. Volviendo a tu pasado, te acordarás de mí. Es un homenaje de paso a Amatos Rodríguez. Amatos Rodríguez. Esto es lo que ustedes pueden encontrar recorriendo las páginas de este libro del que nos ha estado hablando en la mañana de Arriba, gente. Su autora, a quien le agradecemos mucho estos minutos en la mañana del día. Por favor, les agradezco ya a ustedes. Cerramos por aquí la entrevista junto a Marcia Collazo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!